Con este mensaje quiero que sepáis que estamos fuertes, que llevamos tres semanas trabajando en el Ayuntamiento sin descanso, tomando las decisiones oportunas en cada momento para cumplir y para hacer cumplir las obligadas medidas ante la situación provocada por el coronavirus en nuestra ciudad. Seguimos y seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos, coordinados internamente y también con otras administraciones, especialmente con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Trabajamos el día a día y a la vez pensando en el mañana, en los sectores que más van a sufrir cuando volvamos a ese momento tan ansiado de normalidad. Os pido paciencia, cumplir a rajatabla las medidas de higiene y de prevención, de distancia y de restricción de salir de casa. Y os lanzo un triple mensaje desde lo más profundo de mi corazón. Gracias a la ciudadanía de Bilbao por vuestra ejemplar conducta de civismo, por las muestras de solidaridad, de respeto y por ayudarnos a sobrellevar esta situación. Gracias también al personal que está en los servicios públicos, desde la sanidad, la policía, los bomberos, al personal que está en los supermercados, en la limpieza, a todos los sectores que estáis haciendo que este momento lo podamos sobrellevar. Y quiero trasladaros un mensaje de ánimo. Es muy importante mantener el ánimo estas semanas y estamos también dando en eso una lección. Y un ánimo especial a todas aquellas personas que estáis sufriendo personalmente o en vuestro entorno las consecuencias de la enfermedad, deseando una rápida recuperación a las personas enfermas. Y un mensaje de esperanza. Termino con la seguridad de que pronto vamos a salir de esta pesadilla, de esta situación. Vamos a salir más juntos y más fuertes. Me siento orgulloso, orgulloso de vosotros y de vosotras, de Bilbao, de nuestro querido Bocho. Bilbao saldrá adelante. Juntos lo vamos a conseguir.